Hoy día con lo que está pasando en la crisis universitaria, por eso es que estamos aquí y por eso hacemos un llamado a los medios de comunicación nacionales e internacionales que no contribuyen a estigmatizar a los estudiantes, que no contribuyan a generar esa idea de que los estudiantes son delincuentes. Lo único que están pidiendo es que no solamente se cumpla el acuerdo firmado el año pasado, sino que también la universidad no se siga militarizando. Esta es la casa de estudios, entonces ¿qué se va a estudiar aquí? Se va a estudiar a militarizar la sociedad hondureña, se va a estudiar a violentar los derechos humanos, se va a estudiar, ¿a qué se va a estudiar en la universidad? La universidad demuestra...